Yo le quiero hacer un llamado a la gente de Cora Plata, al encargado de Cora Plata, que resuelva el problema. Que recuerde que la cisterna no fue hecha para los moradores de aquí abajo, fue hecha para la gente de la mina, para los moradores de la mina, no para aquí abajo. Entonces, como ese fue el objetivo, debe resolverse el problema. Y con relación a los apagones, ya estamos cansados de los apagones, no cansados, no. Voy a usar una palabra bien fea, jarto.